Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena No mal lo miro, se me rendo, siga el alma Allá no vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos ¿No te acuerdas de aquellas felices tardes? Que me estrechabas en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me dieran de palazo Antes de verte al lado de otro querer Y no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me dieran de palazo Antes de verte al lado de otro querer ¿No te acuerdas de aquellas felices tardes? ¿No te acuerdas de aquellas felices tardes? ¿No te acuerdas de aquellas felices tardes? ¿No te acuerdas de aquellas felices tardes?